Frases célebres a audio de Rogers White Orguitz 4. La violencia de la naturaleza duele pero la humana, aterra, por Dios. Dejemos la guerra en paz. Amaré la luz porque me señala el camino. Pero también amaré la oscuridad porque me enseña las estrellas. Oje mandino. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas. Sino por la multiplicación de los deseos. Platón. La belleza es el primer regalo que hace la naturaleza a las mujeres. Y también el primero que les quita. Caballero de Mere. No importa haber derramado algo de leche sino no perder la vaca. Proverbio estadounidense. Solo hay dos legados duraderos que podemos dejar a nuestros hijos. Unos son las raíces. El otro, las alas. William Shakespeare. El sentimiento más profundo se revela con el silencio. Guión. Nada nos es dado sin que tenga una desventaja. Fragmento de la película El pájaro espino. A veces cuando desespero, pienso que aquellos que han triunfado a través de los tiempos. Son aquellos cuyos ideales están basados en el amor y la verdad. Mahatma. G.H.A.N.D.I. De a los demás un poco de sí mismo. Un gesto bien pensado. Una idea valiosa. Una palabra de aprecio o una ayuda en un momento difícil y un poco de comprensión. Una sugerencia oportuna. Tome algo bueno de su mente. Envuélvalo en la bondad de su corazón y póngalo en la mente y en el corazón de alguien cae. Lo necesite. Charles B.U.R.R. Olvida tus preocupaciones y sigue moviéndote hacia la montaña. El sol volverá a salir. Lee I.A.C.O.C.S.A. Todo llega a quien sabe esperar. Henry W. Longfellow. Los líderes del mercado saben lo que sus clientes quieren antes de que ellos mismos lo sepan. Gary G.A.M.L. Lo que está olvidado no se lamenta. John Haywood. El único diablo que existe es el miedo. E.L.B.R.T. Hubbard. Las palabras son como las hojas. Cuando abundan poco fruto hay en ellas. Alexander Pope. Si no tomamos nada a mal, no sólo seremos intocables. Si no seremos superiores. Johannes Müller. Mantente a flote por todos los medios. Pero si te es imposible, ten bastante valor para hundirte sin ruido. Rabindranath Agor. Los que en realidad aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Sofocles. Si no lo intentas, nunca lo sabrás. Anónimo. Sed como el árbol de sándalo, que perfuma hasta el hacha que lo corta. Rabindranath Agor. La mujer desbarata en un día lo que un hombre merita en un año. D.M.O.S.T.N.E.S. Los únicos que conocen la verdadera paz son los muertos. Cuando nacemos lloramos mientras los demás ríen. Cuando morimos reímos mientras los demás lloran. Los problemas son oportunidades para aprender, para crecer. En la medida en que los vayamos superando nos vamos fortaleciendo. Y así, los nuevos problemas que se van presentando los podemos resolver mejor. Benjamin Disraeli. Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder. R.A.L.F.H.W.M.Everson R.A.L.F.M.Everson R.A.L.F.M.Everson